Hola, ¿qué tal? Yo soy Ximena Rux y te doy la más cordial bienvenida a este canal. Bienvenidos chiquiras y chiquiros. El día de hoy tenemos un video increíble, así que no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¡Comenzamos! Hola amigos del canal Chuyita Will. Para los que no me conocen, mi nombre es Belén Macías, su presentadora y tiktoker favorita. Si es la primera vez que nos miras, te invito a suscribirte. Y recuerda poner la campanita de notificaciones en todas, así tendrás contenido exclusivo de nuestro canal. No olvides regalarme tu super like. Si lo haces, a los 5 más rápido los estaré saludando en un próximo video. Además, quiero invitarte a que me sigas en mi cuenta de Instagram MacíasBelenM y en mi cuenta de tiktok CiroMoyce. Si lo haces, no olvides suscribirme para saludarte por ahí también. Espero que disfrutes mucho del video de hoy. Besos y abrazos. Te dejo con Chuyita Will y los temas de fútbol de hoy que están buenísimos. ¡Bye! Comenzamos con los saludos. Christopher Alexander, Sandro Vargas Díez, Joel Chila, Eric Leyva, María Peñarrieta, Eduardo Morán. Mi gente, el resto de saludos al final del video. Nuevo golazo de Cristiano Ronaldo. El portugués fue parte de la victoria de la Juventus en la liga italiana. Tiene en el bolsillo la clasificación a semis. El Chelsea venció como visitante al Porto en Champions League. Le dañó la fiesta al actual campeón de la Champions League. Kylian Mbappé marcó un doblete como visitante y lo deja casi eliminado al Bayern Múnich. Se destapó la verdad de la suspensión del partido Independiente vs. Gremio. Todo esto se debería a varios casos de COVID-19 que arrojó el cuadro brasileño. Volverá a repetirse el grupo de la muerte del 2020. Fabián Bustos comentó que rivales posiblemente le toque a Barcelona en la fase de grupos. Gol TV tiene a Barcelona como su producto estrella. Eso ya es inocultable. Esta es una televisora única y que se debe a todos los clubes del país. No es una empresa que está apostando solamente por un club o por los clubes tumorantes. Así juegue mal, Gol TV siempre hablará excelente de Barcelona. Un periodista comentó que el cuadro amarillo es el producto estrella para la empresa uruguaya. El partido contra Bolivia le ayudó en el ranking FIFA. La tricolor ascendió al puesto 53. Le cantó las verdades al presidente del gremio arbitral, la Pepa Borbón. Comentó que con todo el VAR, los árbitros van a seguir teniendo errores. Tremenda pelea, Liga de Quito y su problema con Gol TV. Varios periodistas comentaron respecto al tema. Se emparejó y creo que Barcelona mereció ponerse 2-2 y mereció también ponerse 3-2 si no le cobraban ese penal que no le he cobrado. Y vos te tenés que dar cuenta que estás jugando con un equipo prestigioso y grande. Barcelona es el mejor de todos. Esteban André se puso la camiseta del ídolo del Ecuador mediante un programa deportivo. El rifle contradijo al técnico de Independiente y alabó al conjunto torero. Puma presentó sus nuevos botines. La marca usó como imagen a Neymar quien posó junto a los zapatos denominados Spectra Pack. Nuevo golazo de Cristiano Ronaldo. El portugués fue parte de la victoria de la Juventus en la liga italiana. La Juve y su entrenador Andrea Pirlo, cuestionado por los malos resultados, tomaron oxígeno tras vencer este miércoles al Napoli por 2-1. Donde justamente uno de estos dos tantos fue obra de Cristiano Ronaldo, quien nuevamente vio las redes con el cuadro de Turín. Tiene en el bolsillo la clasificación a semis. El Chelsea venció como visitante al Porto en Champions League. El cuadro inglés dio un gran paso hacia semifinales de la Liga de Campeones, tras vencer como visitante 2-0 al Porto en el cotejo de ida por cuartos de final. Recordar que la vuelta se disputará el martes próximo en ese mismo estadio de Sevilla, escenario que abarcó tanto el de ida como el de vuelta, consecuencia a los casos de COVID-19 que se han registrado en Portugal e Inglaterra. Le dañó la fiesta al actual campeón de la Champions League. Kylian Mbappé marcó un doblete como visitante y lo deja casi eliminado al Bayern Múnich. El delantero Kylian Mbappé anotó un doblete y lideró el triunfo como visitante del PSG 3x2 en un partidazo ante el Bayern Múnich, rivales que ya se vieron las caras en la última final de la Liga de Campeones. El francés abrió el marcador apenas a los 3 minutos del primer tiempo, golpeando de entrada a los alemanes con un disparo al primer palo. Marquinhos aumentó la ventaja a los 28 ante la sorpresa de los bávaros rompiendo la trampa de fuera de juego. Bayern Múnich reaccionó y descontó en la misma etapa inicial con un cabezazo de Eric Choupo a los 37 y luego igualó por la misma vía con Thomas Müller a los 60. Parecía que el vigente monarca de la Champions pasaba a tener el control del partido, pero Kylian Mbappé volvió a demostrar su capacidad ofensiva y en una jugada individual encaró una marca y remató con potencia abajo para dejar estático a Manuel Neuer. Se destapó la verdad de la suspensión del partido independiente vs. Gremio. Todo esto se debería a varios casos de COVID-19 que arrojó el cuadro brasileño. Mediante palabras del presidente del COVID-19 confirmó que Gremio presentó varios casos positivos de COVID-19 y por ende tomaron la decisión de suspender el partido de Copa Libertadores, mismo que se jugará este viernes en el Defensores del Chaco a las 18.15. Volverá a repetirse el Grupo de la Muerte del 2020. Fabián Bustos comentó que rivales posiblemente le toque a Barcelona en la fase de grupos. Mediante entrevista, el estratega Amarillo comentó que el año pasado tuvieron al Grupo de la Muerte donde estaba Flamengo, campeón de la Libertadores del 2019 e Independiente, campeón de la Sudamericana del 2019. Por otro lado, manifestó que los posibles rivales que tenga Barcelona en esta edición 2021 serán Boca Juniors, River Plate, Vélez Sartfield, Atlético Nacional, Santos o el mismo Independiente del Valle, quienes harían una interesante fase de grupos de Copa Libertadores. Tras jugarse la fecha 4 de la Serie B, la tabla de posiciones quedó así. Primero, Kumbaya, con 9 puntos más 1 de gol diferencia. Segundo, Independiente Junior, 7.5. Tercero, el Nacional, 7.2. Cuarto, Gualaseo, 6.2. Quinto, América, 6.1. Sexto, Guayaquil Sport, 6.0. Séptimo, Chacarita, 6.2. Octavo, Santo Domingo, 3.1. Noveno, Liga de Puerto Viejo, 3.3. Y décimo, Atlético Porteño, 2.5. Gol TV tiene a Barcelona como su producto estrella. Eso ya es inocultable. Esta es una televisora única y que se debe a todos los clubes del país. No es una empresa que está apostando solamente por un club o por los clubes comorantes. Así juegue mal, Gol TV siempre hablará excelente de Barcelona. Un periodista comentó que el cuadro amarillo es el producto estrella para la empresa uruguaya. Mediante un programa deportivo, el panelista manifestó que Gol TV siempre hablará bien de Barcelona. Consecuencia a que es su producto estrella y que irían en contra de sus principios cuando Barcelona juegue mal. El partido contra Bolivia le ayudó en el ranking FIFA. La tricolor ascendió al puesto 53. La selección ecuatoriana ascendió a cuatro posiciones y se acerca al top 50 del ranking FIFA, según la actualización publicada este miércoles por el organismo mundial. La tricolor se ubica en el puesto 53 con 1.413 puntos, pero a nivel de Sudamérica está en el penúltimo lugar, solo por encima de Bolivia y por debajo de Colombia, que está en el puesto 15, puesto 19 Chile, puesto 27 Perú, puesto 30 Venezuela y puesto 35 Paraguay. Recordar que Bélgica sigue al frente en el ranking FIFA, seguido por Francia, Brasil, Inglaterra, Portugal, España, Italia, Argentina, Uruguay y Dinamarca. Le cantó las verdades al presidente del gremio arbitral, la Pepa Borbó, comentó que con todo el VAR, los árbitros van a seguir teniendo errores. El periodista manifestó que si la Liga Pro tenga el uso del VAR, los árbitros van a seguir fallando como siempre lo han hecho. Ahora, Muente reclama, reclama el VAR. ¡No! Yo creo que más bien... ¿Por qué no va a hacer así tener el VAR tampoco? Deben pedir a la Conmebol de que sus árbitros estén mejor instruidos, no solamente con hacer dos cursitos en enero y febrero, tiene que hacer la capacitación de los árbitros constantemente. ¡No! ¡Ya! Tremenda pelea, Liga de Quito y su problema con Gol TV. Varios periodistas comentaron respecto al tema. Según los panelistas, tal parece que la televisora, dueña de los derechos de televisión, habla bien de los equipos siempre y cuando estos tengan contrato de auspicio. Caso contrario, hablará mal de los mismos. ¿Por qué usted decía que Liga había tapado Gol TV? ¡Claro! ¿Por qué los tapan? Pero una pregunta, ¿pero por qué nos detallamos en eso? Cuando, si Liga también lo tuvo a Gol TV y ahora porque no lo tiene, o Independiente también lo tuvo. Se emparejó y creo que Barcelona mereció ponerse 2-2 y mereció también ponerse 3-2 si no le cobraban ese penal que no le cobraron. Y vos te tenés que dar cuenta que estás jugando con un equipo prestigioso y grande. Barcelona es el mejor de todos. Esteban André se puso la camiseta del ídolo del Ecuador mediante un programa deportivo. El rifle contradijo al técnico de Independiente y alabó al conjunto torero. Tras las palabras de Renato Paiva, quien comentó que Barcelona fue superior solo en 10 minutos y que el resto fue para Independiente, el ex golero de MLE contradijo todo esto, ya que rechazó que el cuadro rayado haya sido superior en gran parte del partido, ya que para él Barcelona fue superior todo el segundo tiempo. Para mí se relaja. 2-0 se piensa que estás jugando no sé con quién y vos te tenés que dar cuenta que estás jugando con un equipo prestigioso y grande. Los equipos grandes cuando vos lo podés matar en el 3-0 lo tenés que matar porque los equipos grandes tienen la jerarquía de jugadores que no lo tienen los demás equipos. Entonces, en una situación de juego, te cambian un partido, como sucedió con un penal, como sucedió con el... Y eso es más... Y ese relax que tú dices a tu criterio, ¿es más culpa de los jugadores que están en cancha o de los técnicos que es de la banca pueden andar y seguir pidiéndoles? No, yo creo que el jugador tiene que darse cuenta y tiene que hablarse. Y si muchachos, vamos 2-0, vamos a cerrar el partido. Vamos para adelante, sigamos igual, sigamos manejando la pelota. El segundo tiempo se emparejó el partido. Se emparejó y creo que Barcelona mereció ponerse 2-2 y mereció también ponerse 3-2 si no le cobraban ese penal que no le cobraron. Entonces, a ver, entiendo la postura. Siempre ha sucedido que los equipos grandes se lo ayudan en el sentido que se habla más. Cuando vos estás en un equipo grande, tenés 7, 10 periodistas y todo el mundo habla de un gol. El mismo gol que hizo el delantero al ángulo, lo hizo el mismo gol un equipo chico y no lo dicen. Entonces, a ver, entiendo la queja, lo respeto y me parece que sí. Pero yo, entrenador, en vez de estar mirando si un periodista me dice que están hablando más de Barcelona, que jugó mejor que mi equipo, y estoy mirando qué pasó, que iba ganando 2-0. Me ponía primero en el campeonato a terminar batando 2-2 y casi perdiéndolo. Porque la realidad es que la última jugada fue penal. Los saludos pendientes para Jonathan Zambrano, Kevin Chernes, Ronald Alfaro. Mi gente, ha sido todo por el día de hoy. Topes. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden darle like, compartirlo, poner la campanita de notificaciones y también suscribirse al canal. Yo soy Jimena Rux y nos vemos la próxima. Bye-bye.